pues tenga este producto de calidad que se llama ORT Noticias de lunes a viernes y orgulloso de ser parte de este espacio y de la oportunidad que recibimos día con día de parte de ustedes para poder seguir adelante. Y vamos a la información, gracias por su preferencia, y comenzamos con el corre, cuando en este momento el reloj nos marca a las ocho con trece minutos, perdón, vamos a comenzar con el equipo de casa que este fin de semana venció tres goles por uno a los potros de hierro del Atlante en un partido correspondiente a la jornada número dos del torneo clausura dos mil diecinueve de la liga de ascenso MX, un encuentro que se jugó en el estadio Marte Regómez ante poco más de cuatro mil seiscientos aficionados, casi la mitad del aforo de el estadio que se encuentra ubicado en la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines. El martes vibró con la victoria del equipo local, un encuentro que no fue sencillo, tuvo un rival de valía enfrente, el equipo de casa, que también tuvo oportunidades frente al marco de Humberto Gancito Hernández, que se erigió como una figura importante dentro de todo el trabajo que en lo colectivo funcionó para que se lograra este triunfo. ¿Cuáles fueron los goles o cómo fueron? El primero, después de una muy buena manufactura colectiva, terminó por consolidarlo Daniel El Chimpa Amador, que consigue su primer gol con Correcaminos, esto en la primera mitad, así se fueron al descanso en el segundo tiempo, Alonso Hernández logra, ahora sí que con una jugada individual, también de muy buena manufactura, concretar la anotación que le daba el dos por cero a Correcaminos. De ahí, en un contragolpe, después de una jugada de tiro de esquina, Patrick Sergei Njoe, logra el gol que acercaba de manera momentánea al equipo del Atlante, Correcaminos se asentó en el terreno de juego, logró controlar la ansiedad del rival, y en una jugada que generó Sneijder Mena por el sector de la derecha, termina por mandar un centro rumbo al área, y dentro del área chica misma, el mismo Patrick Sergei Njoe, este jugador del equipo del Atlante, le pega el balón, y lo termina por incrustar en el fondo de las redes de su propia portería. Así, el tres goles por uno, con esto, tres puntos para Correcaminos muy importantes, que mantiene el invicto, su primer triunfo en casa, después del empate en cancha de Zacatepec, suma cuatro, y está posicionado en el liderato de la tabla general. Vamos a escuchar, en primer término, para ir por orden, de los dos directores técnicos responsables de lo que fue este partido en los dos equipos que se enfrentaron. Primero, vamos a escuchar al Gaby Pereira, entrenador del equipo del Atlante, que habló en sala de prensa, este es su punto de vista de lo que vio del partido. ...llegar con fuerza al arco rival, generalmente, las opciones que teníamos no podíamos conquistar, hasta el punto que hasta el último, intentamos por atacar la defensa de ellos y estar a punto de convertir, y bueno, obvio de que faltando pocos minutos quedas expuesto, quedamos ante la Mercedes de ellos, y bueno, hacemos un gol en contra en la última jugada, y ahí se define la venta. No, este puede ser, puede ser un partido distinto. Sabíamos que enfrentamos un rival, este, que se armó muy bien, que invirtió muchísimo, trajo muchos jugadores, muchas saltas, jugadores que han andado bien en otros equipos, y que estaban mucho más peligrosos, mucho más fuertes. Nosotros ya recibimos al mismo equipo, este, ganándole 4-1. Ahora venimos acá y vemos un equipo mucho más competitivo. Bien, eso fue el punto de vista en sala de prensa del estadio Marta Régómez al terminar el encuentro por parte de Gabriel Pereira, director técnico del Atlante. Y esto fue, también, lo que dijo Juan Carlos Chávez, director técnico del Corre. Yo creo que lo merecíamos todos, iniciando por la afición, la directiva, los jugadores, el cuerpo técnico. Ayer, cuando nos reunimos con ustedes, yo les comentaba que este equipo trajo jugadores diferentes, con otro carácter, con otra personalidad, y que bueno, ahora le ganamos un buen equipo. Atlante es un equipo bien dirigido y que juega muy bien. Yo creo que en posición de pelota, ellos tuvieron un 60, nosotros un 40, pero fuimos muy certeros. El equipo mintió el 1-0 en una desviada, gol del Chimpa, y el 2-0 es un gol hacia Alonso. Posteriormente metimos en riesgo el partido, cuando nos convierte el 2-1. Y que bueno, ya aseguramos, tratamos de asegurar el resultado. El equipo se defendiera bien, porque aparte también tenemos el susto, el torno pasado, el partido pasado, que faltando 20 segundos nos empatan. Y ahora, afortunadamente, en el tiempo de compensación, pues, metemos el 3-1 en el centro de Mena. Y contento, pero sí creo que la afición se lo merecía. La directiva, los jugadores, el cuerpo técnico, y por supuesto que ustedes. Bien, los resultados completos dentro de la actividad de este clausura 2019, en la fecha número 2 del ascenso, Cimarrones derrota 2-1 a Cafetaleros, victoria de visitante 2-0 de Zacatepec sobre Mérida. Le ganó San Luis a la Jaiba 2-1 en el Alfonso Lastras, mientras que hubo dos empates a cero entre Potros y Alebrijes, y Celaya y Mineros. Finalmente, los Bravos de Juárez vencieron 2-1 a los Dende Negros de la Universidad de Guadalajara. El próximo rival de Correcaminos será este miércoles, dentro de la actividad de la Copa MX, la jornada número 2, recibiendo a las 9 de la noche a los Potros de la Universidad del Estado de México. Y en la liga, el fin de semana, saldrá como visitante para enfrentar a los cafetaleros de Tapachula en el Olímpico de la ciudad de Tapachula, Chiapas, el sábado a las 19 horas. En información del máximo circuito, la liga MX, Lobos venció 1-0 a Veracruz. Victoria de visitante de las Águilas de América 2-1 ante los rojinegros del Atlas. Empataron a dos, Rayados y el equipo de León. Cruz Azul se presentó en el estadio Esteca y perdió ante Chivas 1-0. Los Tuzos del Pachuca golearon 3-0 a los Lleyes Blancos del Querétaro, mientras que Necaxa vence 2-1 a Pumas. Victoria de visitante de los Tigres 3-0 ante Cholos. Ayer, dos partidos nada más. Al mediodía, Toluca le gana 2-0 a Puebla. Y hace lo propio 1-0 venciendo Santos a Monarcas Morelia. En información de la NBA, en el básquetbol profesional de los Estados Unidos, los partidos para el día de hoy solamente se programan seis. Los Nets de New Jersey contra los Celtics de Boston, Rockets contra Grizzlies, los Spurs de San Antonio contra los Hornets de Nuevo Orleans, Jazz de Utah contra Pistones de Detroit, los Kings de Sacramento contra los Portland Trail Racers, los LA Clippers contra los Pelicans. Son los partidos para este día dentro de la actividad de la NBA. Continuando el mismo tema del baloncesto, pero a nivel local, doble actividad. Tuvo el equipo de Correcaminos Guad Victoria, la quinteta de casa, que recibió a los leñadores de Durango. Primero, el sábado ganó Durango 103-95. Ayer tomó revancha el equipo local en el multidisciplinario, 106-99, tablero final. Otro de los resultados, Capitanes vence 97-84, Ángeles. La Fuerza Regia, sin problemas, a Palea 116-76, a Laguneros, esto en calidad de visitante, Victoria de los Libertadores, perdón, Aguacateros más bien, le ganó 103-102 a Libertadores. Esto allá en Morelia, Michoacán, Panteras de Aguascalientes, perdió como local ante Soles de Mexicali, 110-96. Y finalmente, Mineros de Zacatecas le sacó la doble victoria en esta serie de dos partidos de sábado y domingo a Santos de San Luis. Santos de San Luis, bueno, ustedes si conocen la distancia, y lo platicábamos en el primer bloque, pero me parece increíble que se maneje con una logística de esta magnitud, un equipo profesional de baloncesto, y cualquiera que sea, me parece incluso hasta una falta de respeto para todos, no nada más para los jugadores. Hay una cercanía en cuanto a distancia, vía carretera de San Luis Potosí hacia la ciudad de Zacatecas. Bueno, pues tomaron la determinación de que este equipo de San Luis viajara para llegar apenas con dos horas y media de antelación a este encuentro. Estamos hablando de basquetbolistas de una estatura respetable, donde el viajar en un automóvil regular o en una camioneta o en una minivan, pues no es lo más cómodo. Llegar, estirar piernas, ir a la duela, jugar y perder. Y luego regresar a la ciudad de San Luis para dormir y volver al otro día. ¿Y qué pasó? Volvieron a perder. Los dos partidos los perdió el equipo de Santos de San Luis. Es el resultado de una mala logística y de una planeación que, aunque ustedes no lo crean, todo cuenta alrededor del resultado de un partido cualquiera, que sea el deporte o en el mismo rendimiento de un atleta. En este momento son las 8 de la mañana con 23 minutos. Todavía tenemos tiempo de hablar de la NFL. Rápidamente, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos ya tiene listos los partidos por el título de conferencia, tanto en la conferencia americana como en la conferencia nacional. En la conferencia nacional, los LA Rams derrotaron 30-22 a los Dallas Cowboys. No fue un partido sencillo, pero ganaron los Rams. Eran favoritos. Y los Saints batallaron con los campeones Eagles de Filadelfia, que ya lo eran hasta el día de ayer, pero ya no lo son más. Ahora los Saints del señor Drew Brees tendrán la oportunidad de ir como locales ante los LA Rams el próximo domingo por el pase al Super Bowl. Esto por la conferencia nacional. Por la conferencia americana, los partidos estuvieron robados, como se dice coloquialmente. Los Chiefs de Kansas City le pasaron por encima a los Colts de Indianapolis. No prepararon el partido de los Colts, o aparentó que no lo prepararon, lo preparó mejor el equipo de Kansas. En el Arrowhead derrotaron 31-13 a los Colts, mientras que los Pats llegaron a tener una ventaja de 37-7. Terminaron ganando 41-28. El partido lo ganó el equipo de Tom Brady y el señor Bill Belichick. Así las cosas. Entonces, Chiefs contra Pats, esto en el Arrowhead, y Saints contra Rams, esto en el Mercedes-Benz Superdome de la ciudad de Nueva Orleans. Así ya las cosas. Será el próximo domingo y tendremos mucha historia en cuanto a ORT Noticias en los deportes a lo largo de los siguientes días para poder platicar de las previas de estos encuentros. Eso es lo que tenemos en la información en este bloque de los deportes. Vamos a una pausa y regresaremos. Clave Vázquez le espera para seguir con más de ORT Noticias. Muy buenos días.